Bueno, Pamela, gracias por recibirnos. Hacía bastante que no hablábamos. Es importante conocer, es inquietud nuestra y también para que lo sepa la comunidad, cómo va el ritmo de vacunación. Estuvimos en la primera llegada de las primeras dosis de la Sputnik V y a partir de allí hubo una periodicidad en cuanto a la vacunación de los distintos estamentos que necesitaban hacerlo. Primero fue el personal de salud, después los docentes, los adultos mayores, mejor dicho. Y bueno, de acuerdo al rango de edad se fueron administrando vacunas. ¿Cómo está el plan de vacunación COVID y qué cantidad de gente se ha vacunado hasta ahora? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, tenemos a la fecha alrededor de 700 vacunados. La última entrega de dosis fue de 200 dosis. Se vacunaron personal de salud, se vacunó docentes, personal de salud ya está completo con dos dosis de Sputnik. Personal docente se vacunó con Sinopharm, que es la vacuna china. Se vacunaron 128 personas en hogares de ancianos, que es la Covigil, que es la AstraZeneca. Y después se arrancó con el rango etario, desde 90 en adelante con Sputnik, desde 80 en adelante con Sputnik y ya bajamos al rango de los 70. Hoy se está vacunando gente de alrededor de 75, 76 años. Ya bajamos a ese rango. La periodicidad con la que se va mandando es de acuerdo a lo que entrega el Gobierno Nacional al Gobierno Provincial. Y desde ahí se distribuye de acuerdo a la cantidad, digamos, se distribuye por nodos. Nosotros recibimos del nodo de venado tuerto las vacunas. Y bueno, hasta ahora están todos vacunados con primera dosis. No sabemos cuándo van a llegar las segundas dosis. Según determinó el Gobierno Nacional, es preferible vacunar a más gente con una dosis que tener menos gente vacunada con dos. Así que eso, nos están siempre bajando directivas a nosotros de seguir, digamos, todo lo que ellos nos dicen. Nosotros tenemos que acatar tal cual nos dicen. Quiero aclarar eso, que esto no depende de nosotros. Si fuera por, yo siempre digo, siempre soy pedigüeña en cuanto, digamos, a nos mandan tantas dosis. Siempre se levanta el teléfono para ver si nos pueden mandar algunas más. No importa la cantidad, digamos, pero bueno, las algunas más, todo suma, todo suma. Entonces, esto no depende de nosotros y tampoco, digamos, depende de nosotros la gente que se vacune. Llega a la gente un mensajito al teléfono, eso se acepta el turno y automáticamente se baja un turnero que es nombre, apellido y documento y el horario del turno y la gente se va a vacunar. En este momento se están vacunando las últimas 40 personas de las 200 dosis que nos mandaron. Y otra cosa que quería decir, que vamos a poner un aviso en el Facebook, porque queríamos ponerlo después de esta tanda de las 200 para ver qué rango etario llegaba y todo, es que, por favor, todas las personas que se hayan anotado en la página de la provincia, de los 80 para arriba y no hayan sido notificados para confirmar el turno de la vacuna, que se comuniquen al hospital que nosotros tenemos una planilla que las vamos a, la habilitamos en cuanto a los datos que vamos a recabar para hacer un reclamo de esas vacunas que quedaron para que lleguen más vacunas para poder vacunar a esa gente, porque ya pasamos a otro rango etario. ¿Pamela, vos creés que con estas 700 personas vacunadas ya hay una barrera importante en cuanto a la prevención ante esto que estamos escuchando como la segunda ola o el recrudecimiento otra vez del COVID? Y yo creo que en realidad estamos parados en otro escenario con respecto al año anterior. Primero que tenés todo personal de salud vacunado con dos dosis. Si bien la vacuna no evita el contagio, lo digo por experiencia propia, porque estaba vacunada y me contagié igual. Si bien estaba vacunada con una dosis de vacuna, me faltaba la segunda. Hay que seguirse cuidando de la misma, de la misma manera con las barreras en ojo, nariz y boca y el lavado de manos y el distanciamiento. Pero si bien estamos parados en otro escenario, tenemos a todo el personal de salud vacunado y tenemos a mucha gente que el año pasado no estaba contagiada y se contagió y se inmunizó, porque hay un registro de eso también. Esa inmunidad, por más que baje, creemos todos, digamos que hay una inmunidad que no se dosa, que es la inmunidad celular, que eso también protege del recontagio, salvo que sea una cepa nueva, que se está hablando de las cepas nuevas, la brasilera, la cepa de Inglaterra, o sea, que están circulando en el país. Entonces creo que estamos parados en otro escenario. De todas maneras, nadie tiene, yo creo que una visión a los meses que se avecinan de otoño y que estamos en otoño e invierno, a estar exentos de tener, digamos, la cantidad de casos, no creo que la cantidad de casos que tuvimos el año pasado, pero bueno, para evitar eso, tenemos que sí, sí o sí seguirnos cuidando con las medidas de prevención, más la vacuna. Ojalá podríamos tener mucha gente más vacunada. Ya te digo, siempre se hace fuerza para más, pero no depende de nosotros, de pedir vacunas como se hace del resto de las vacunas que tenemos. Y bueno, o sea, en cada tanda que llegan de a 200, de a 300 vacunas, todo suma como para ir mejorando el tema inmunológico, la inmunidad de la gente. Perfecto. Ahora están vacunando al rango de los 70 años para arriba. Cuando terminan con ese rango, ya estarían bajando en caso de haber vacunas. Sí, sí, el rango es de 70 para arriba, quedaron, hay gente de 80 que todavía se está vacunando en esta tanda, creemos que entre esta y otra tanda más vamos a lograr vacunar a lo mejor a todos los mayores de 70, y después baja, lo que sí nos importa, o sea, nos importa a nosotros como médicos, es tener a la gente también con factores de riesgo de los 18 años para arriba, hasta los 70, que tenga factores de riesgo, enfermedades oncológicas, eso es muy importante, porque su sistema inmunológico está diferente, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, una persona trasplantada que está en tratamiento con corticoides, o sea, si bien se discutió mucho en cuanto al poder colocar la vacuna o no, al principio en muchas de estas patologías se evalúa que el riesgo es menor vacunándose que no vacunándose con la patología de base que tenga. Perfecto. Una vez logrado todo ese objetivo, en la medida que llegan vacunas, entonces ya los vecinos de 60 para arriba se pueden vacunar de acuerdo al llamado, a la notificación de parte del Ministerio de Salud, pero primero cubrir toda esa franja que es importantísima para que esté protegida. Sí, también están bomberos, está policía, que todavía no hay nadie vacunado, están todos vacunados con primera dosis docentes, faltan alrededor de 40 docentes que no les llegó el turno para vacunarse, que estamos haciendo el reclamo para poder terminar de vacunar a las docentes. Entonces es un día a día de modificaciones que van, digamos, surgiendo cosas y que uno va tratando de modificarlas de acuerdo también a la bajada de línea que tiene desde el Ministerio, porque ya te digo, no depende de nosotros siempre, o en este caso depende siempre del nodo de venado tuerto a la distribución de las vacunas y todo es con turno. Exacto. Entonces viene todo con nombre y apellido para que la gente tenga su turno y se vaya a vacunar. Bien, ¿cómo es el calendario de la vacunación normal, gripe, neumonía, todo aquello que sabemos que hablamos todo el año en el medio de esta vacunación COVID? ¿Cómo se administra? ¿Cuál es la recomendación médica al respecto? La recomendación médica es que todo paciente que esté esperando anotado y esté esperando la vacuna, que esté en el rango etario que se estén vacunando y esté esperando la vacuna del COVID, se posterga la otra vacunación. Acá hay mucha gente que ya está vacunada contra neumonía, que la neumonía son dos dosis separadas por un año cada una, que es Prevenar y Neumo 23, de acuerdo a la edad del paciente. Si es más de 65, es primero Neumo 23 y al año Prevenar 13. Si es menos de 65, es al revés y se revacuna con una Neumo 23 a los 65 años y después no se vacuna más y gripe es anual. Siempre se recomienda, en este caso, esperar la vacunación del COVID y estar todas las vacunas separadas por la neumonía y de la gripe con la del COVID 14 días de intervalo entre una vacuna y otra. Perfecto, eso es importante para que ya la gente vaya sabiendo que puede acceder gratuitamente a las otras vacunas que administra el zanco, pero mientras tanto tiene que estar esperando la vacunación COVID para poder completar el grandario como corresponde. Sí, lo que pasa es que como esto es con turno, es preferible postergar un poquito la vacunación de la gripe y la vacunación de neumonía, en el que ya tiene una dosis puesta de neumonía, en el que tiene las dos ya la neumonía se descarta porque ya está inmunizado y esperar la del COVID que viene con turno y postergar 14 días la de la gripe porque se le va a pasar a gente, yo a un montón de pacientes que ya me consultaron, se les recomienda eso. Perfecto. Bueno, Pamela, para cerrar, ¿cuál es al día de hoy viernes? Vamos a tener nosotros el informe sobre el mediodía final sobre infectados en Chanear, sobre cómo viene evolucionando. ¿Cómo ves vos la evolución de los contagios en estas últimas semanas? En estas últimas semanas aumentó mucho la demanda en cuanto a los pacientes respiratorios, estamos viendo síndromes gripales que muchos se hisoparon y dieron negativos porque son estacionales, pero estamos alrededor con 8 o 9 activos en este momento, así que dentro de todo, a lo que es La Redonda, a lo que es Corral de Gusto, a lo que es Camilo Aldao, que digamos que tienen mayor cantidad de casos, por información que nos llega, estaríamos relativamente bien, pero bueno, no estamos exentos de volver a detener otro brote, por lo tanto, lo que se le pide a la gente después de un año de pedir lo mismo es que empiecen a tener un poco más de precaución porque esto no se terminó y no creo que se termine por ahora, si bien estamos vacunando y todo, vamos a tener para largo, entonces la gente que tiene factores de riesgo y la gente que tiene problemas de salud más que nada, que se siga cuidando de la misma manera, esperemos la primer dosis de la vacuna para empezar a generar inmunidad y bueno, esperemos que no tengamos el mismo cuadro que tuvimos el año pasado. Bueno, nosotros estamos recorriendo el mismo camino que el año pasado en cuanto a cómo puede evolucionar todo esto, el año pasado no sabíamos muchas cosas que ahora sí ya las sabemos y bueno, estamos por ahí repitiendo o reiterando algunas cosas que se venían diciendo, pero ya tenemos una experiencia, ciudadanos, médicos, todos, comunidad, en cuanto a cuáles deben ser los cuidados, vos lo decís, es reiterativo, pero bueno, ante la ola que se habla, que va a venir, las nuevas cepas, etcétera, etcétera, estar más atentos y tener esa experiencia previa del año pasado, más la vacuna, como para poder atenuar los efectos y no estar con que ya pasó, porque es algo que va a continuar en el tiempo, lamentablemente. Sí, o sea, según lo que dicen los infectólogos, que son los más expertos, digamos, en este tipo de enfermedades, se calcula que vamos a tener por lo menos dos años, el virus no va a dejar de existir, pero bueno, como toda patología viral, como la de la gripe, como un montón más, desde el momento que existe una vacuna, es el comienzo, más la inmunidad que se genera natural por la patología, y un montón de cosas más, es el comienzo de un fin, pero que no se sabe cuándo va a ser. Ahora empieza el invierno, los lugares son cerrados, no se puede ventilar, hace frío, entonces volver a hacer, no sé si el encierro que tuvimos el año pasado, porque fue todo muy de golpe y la gente estaba muy asustada, también el miedo no sirve, generar miedo no sirve, hay que generar conciencia y cuidado, porque también el miedo paraliza, da pánico, y eso también influye sobre nuestro sistema inmunológico, que tiene que estar bien para enfrentar este tipo de cosas, entonces seguir con los cuidados habituales, el uso de barbijos, el uso del lavado de manos, el uso de alcohol, el distanciamiento, juntarse con la gente que uno más conoce y más cercana tiene, no de a mucha gente, no dejar de hacer todo, porque después de un año tampoco se puede dejar de vivir, pero sí tomar conciencia, y que ya tuvimos una experiencia el año pasado de que esto no es nada, sino que tuvimos que lamentar mucha gente que se fue con la patología y que no volvió, que se derivó, que también hay que ponerse en el lugar de esa familia y ser solidarios entre todos y evitar males mayores. Muchas gracias Pamela. Bueno, que tengan buen día.